¡Maricucha! ¿Dónde te vas tan rápido? Voy a buscar a Renato. Le voy a decir que lo amo y que nos demos una oportunidad. En nombre del amor. Ay, bolitos, vas a ser mío. Ellas están dispuestas a todo. Traigo una, sé brava, ¿no tendrás algo para tomar? ¿Romery? Renato William Montero Coroacho. ¿Quieres ser mi novio de nuevo? Ay, te he extrañado mucho. No te pierdas, Maricucha 2. ¿Qué vamos a hacer? Entonces estamos. Mañana inmediatamente después de Al Fondo y Sitio, en América.